¿Qué estrategias emplear para predicar el Evangelio puro, auténtico, la sana doctrina, pero de una manera que llegue a otras personas? Por lo menos que quieran escucharnos. Dani, la pregunta que haces nos daría para un programa completo, sin ninguna duda. Entonces continuará la pausa y continuará. Pero dándote solo lo que considero que es la respuesta, una de las respuestas más importantes a tu pregunta, aunque, como digo, podríamos hablar de esto durante un programa completo, es que es importante recordar que este mundo está saturado de charlatanes, es decir, hay demasiado ruido en el aire. Todo el mundo habla y habla y habla y habla por la radio, la televisión, internet, y creo que el alma humana se está saturando de demasiado ruido. Y cuanto más ruido hay, menos creíble se vuelve, ¿no? Y lo que no nos podemos permitir como cristianos es simplemente hacer más ruido, es decir, ser unos charlatanes que siguen llenando las redes o la radio o la televisión de palabras, 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 pero que son pura charlatanería. Yo pienso que este mundo está esperando que como cristianos seamos un mensaje encarnado, es decir, que lo nuestro sea más que palabras, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Porque a veces dicen algunos cristianos, es que a mí no me prestan atención a lo que digo, pero a veces no te prestan atención a lo que dices porque vives una incoherencia de vida, hablas de Cristo, del Evangelio, pero luego no estás al servicio de tus compañeros de trabajo, eres una persona desordenada, no eres responsable con tus tareas, y te vuelves una contradicción y pierdes autoridad porque lo que dices no está alineado con lo que haces. Y si algo nos enseñó Jesús, que la Biblia dice que es la palabra, es que la palabra cuando quiso transformarnos completamente se hizo carne. Jesús se hizo carne, la palabra se hizo carne y se dejó tocar, y la palabra hecha carne nos sirvió a nosotros, se hizo siervo de nosotros, nos vino a lavar los pies, literalmente, y llevó su sacrificio al máximo muriendo en una cruz por amor. Yo creo que Jesús nos estaba enseñando que el mensaje del Evangelio no es solo algo que se dice, es algo que se hace. Y de hecho, cuando Jesús nos envió, nos dijo id, no nos dijo debatid, nos dijo id, que significa moverse, hacer algo. Y a nosotros los cristianos nos encanta hablar, 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 dar opiniones. Pero creo que debemos entender que este mundo necesita mensajes encarnados, mensajes encarnados del Evangelio. Ser Evangelio es la mejor predicación. Y creo que de esto podríamos hablar durante horas, ¿no? ¿Qué significa? Pero por eso el incendiario, en cada capítulo, tiene una propuesta. Porque considero realmente que no se trata de llenar tu mente de información, se trata de hacer algo con lo que has leído. Convertirte, encarnar lo que has leído, hacerlo realidad. Porque creo que es lo que Jesús espera de nosotros como sus discípulos. Bueno, algo con una frase con la que me quedo. Ser Evangelio. Y a veces somos evangélicos, religiosos. Es verdad. Cierto, somos evangélicos y religiosos. Ser Evangelio, ser buenas nuevas, ser buenas noticias a donde quiera vayamos ser. O sea, encarnarlo, como lo dice Itiel Arroyo.